buenas a ver cómo os gustó el último unboxing que hice el de upstream pues aquí tengo nuestro nuevo juego el pico la firmita y todo del autor aquí tenemos la edición en castellano siempre viene en castellano y en inglés todo el material de esta en inglés y está en castellano pues enseña un poco la caja y qué tenemos dentro de la caja pues a ver la bolsita ya sabéis que viene de petróleo y tenemos los barrilitos diferentes en negro en amarillo y a ver si encuentro alguno rojo qué bonito qué bonito te vienen una barraja de cartas que no tiene idioma un montón un montón un montón un montón de cartas luego termine la baraja en inglés que está bien el texto pero tenemos la misma baraja como podéis ver en castellano todas las cartas ahí en castellano a ver qué más tenemos porque eso no es todo tenemos más cosas y pero muchos me penes de coloritos hay cuatro por jugador cinco jugadores y luego las bueno esto se ha roto un poco pero tenemos una plancha el pan por otro lado con diferentes troqueles troquelitos troquelitos y luego como esto es un jugo de mesa pues viene con su tableruco mirad ahí qué bonito y también mira por detrás pico él y lo que más tiene van a costar cómo se puede jugar si nos agarró la regla pues esta edición como es la en castellano viene con como veis reglas en castellano y sus reglas también en inglés pues nada eso es todo hasta aquí el unboxing de pico él y más y pronto pronto vamos a hacer unboxings de otras cosillas vale espero que os haya gustado y si os ha gustado poder comentarlo y voy a hacer más vale venga hasta luego bueno pues vamos a ver vamos a ver